Yo. Y luego seguiría el compañero Albán, que también es educador biológico. Después seguiría el compañero, la compañera Rocibel Elizondo y después el compañero Eduardo Artán. Entonces, don Roberto, no sé si ya pueden presentar. Bueno, buenos días. Disculpa porque tenemos internet un poco malo acá, estamos muy lejos. Mi nombre es Roberto Vargas Zanabria y yo trabajo para el área de conservación Guanacaste del año 1989. Eso significa que he pasado por todos los talleres de biodiversidad que hemos dado durante 29 años. Este primer taller lo vimos en un lugar que se llama Estación Biólogica Pitilla, que queda a las puras faldas del volcán Orocilito, parte norte del volcán Orocil, pertenece al parque Guanacaste y está ubicado en el cantón de la Cruz. Mi nombre es Roberto Vargas y voy a contarles un poquito sobre dos talleres y luego mis compañeros le cuentan sobre otros talleres. Entonces, a la hora que no va a escoger un lugar para hacer un taller, ya sea con niños o con adultos, hay que tomar en cuenta varias cosas. En este caso, lo que queríamos era que en el 89, en lo que hoy se llama ACG, había pasado o habían dado el primer curso de biodiversidad, dado por el doctor Daniel Jansen y otros especialistas. Y entonces, lo que se quería era aprovechar a esta gente que estaba preparada para un cursito para niños de escuela. La otra cosa que tomamos en cuenta para este taller fue, lógicamente, que la estación tuviera, por ejemplo, se pudieran elaborar alimentos, que hubiera hospedaje para 20, 30 personas. Y como les comentaba, estas personas que llevaron el primer curso de biodiversidad, le llamamos o le llamaron parataxónomas o parataxónomos. Y ellos tenían mucho conocimiento. Además, otra cosa que nos ayudó es que yo, en el 89, había formado un grupito ecologista en Santa de Siria de unos 20 niños y niñas entre 10 y 12 años. Entonces, eso fue lo que nos ayudó para pensar en el primer taller de biodiversidad en el año 1900, ¿verdad? ¿Cómo les conté? ¿Qué pasó en el 89? Entonces, el primer curso de biodiversidad para gente adulta de todo el país, donde habían varios de aquí, de la CG, se dieron en el 89. Entonces, la idea era, como les conté, esa experiencia que hicieron estos muchachos en ese año, dárselo a unos niños en tres días. Esa es la idea, de verdad, que ellos aprendieran a colectar, a montar y todo lo que tiene que ver con la parte de insectos, porque el tema central eran insectos del bosque húmedo. ¿Quiénes participaron? Bueno, llamábamos los niños del grupo ecológico, trajimos dos niños de otra escuela llamada Brasilia, otro niño de Colonia Blanca. Pero pasó algo muy curioso, que entre el grupo que tenía yo aquí en Santa Cecilia, habían 10 niñas y 10 niños. Pero en ese entonces, cuando fuimos a pedir permiso a los padres de familia, no dejaron ir a ninguna niña. Entonces, no se acostumbraba a eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente fueron solamente varones. La niña que ustedes ven en la foto participó porque era hija del señor que cuidaba, trabajaba para el área. Entonces, ya aprovechó. Y también van a haber dos niñas por ahí pequeñitas. Dos niñas pequeñitas. Dos niñas pequeñitas ahí, donde son hijas de un compañero, el jefe, el coordinador del programa en ese entonces, don Gerardo Barbosa. Entonces, por ahí, vimos ahí esa parte. ¿Qué pasó aquí, Dios mío? ¡Yansi! Dios mío. Ok, Roberto no vaya a su presentación en la compa. No, para mí. No, para mí. De nuevo. ¿Me escuchan? Excelente. Adelante, don Gerardo. Ok. Ok, disculpen. Entonces, los que participaron fueron niños de la Comunidad Santa Cilia, Brasilia y Colonia Blanca, allá en Upala. Y les contaba que esa vez, este, el problema que las niñas no dejaron salir a este taller. Entonces, participaron 10 niños y una niña y ese taller, primer taller, se regresó hace 30 años. Para hacer un taller como este y los demás que vienen a estar el año pasado, pues hay que coordinar con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Hay que tener permiso de la Comunidad Santa Cilia, ¿verdad? Hay que tener permiso de los familiares, papá o mamá o encargados. Algo muy importante son las pólizas. No podemos sacar niños de una escuela y llevarlos a un lugar como este, donde hay culebras y otras cosas, sin alguna póliza que la paga el Estado, en este caso. El primero se llamó Curso Corto de Biodiversidad para Escolares, pero luego con el tiempo vimos que era bastante complejo. Entonces, le pusimos taller de biodiversidad, como se llama ahora. ¿Qué niños van a estos talleres? Desde el 89 hasta ahorita. No es cualquier niño que puede vivir o niña, ¿verdad? Tiene que ser niños que, por ejemplo, tienen que reunir tres condiciones. Uno, que sea un niño o una niña con notas buenas en la escuela, no cienes, pero con notas buenas, ¿verdad? La otra es que sea un niño o una niña que vaya a las giras educativas que nosotros damos. Y la otra es que, lógicamente, tienen que portarse muy bien en las casitas para que sus papás les den permiso. Para estos talleres, desde que empezamos nosotros, ¿verdad? Estos talleres siempre invitamos especialistas, dependiendo del tema, ¿verdad? Hemos tenido otros Janssen, a otras especialistas en grana, especialistas en serpientes, especialistas en aráneos. La idea es que traer gente que conozca muy bien el tema para que sea más atractivo. Una noche de torturias le puso un compañero de Orlando Vega. Esto es que la segunda, el segundo día, como son tres días, ya el segundo día estamos un poco cansaditos todos, ¿verdad? Entonces agarramos ahí después de las ocho de la noche, ¿verdad? Te partimos cafecito, fresquito, ¿verdad? Y a veces damos hasta palomitas de maíz como para estresarlos después de dos días de trabajo. Y otra cosa muy importante es que este taller ha sido continuo durante 29 años. Este año cumplíamos los 30, pero como ya sabemos, todo por la pandemia. Pero se va al virtual, entonces ya están invitados para el otro mes en julio. Vamos a tener el taller virtual sobre el... Ok, las tareas de mediación. Ven ahí que las fotos, tres fotos y unas fotos que se sacaron hace 30 años. Por lo tanto, el color no es muy bonito, ¿verdad? Pero por lo menos se ve. La primera diapositiva tiene que ser muy importante porque es lo que llamamos la actividad de presentación, dinámica de presentación. Aquí los niños y las niñas se presentan, su nombre, cómo se llaman, de dónde vienen y cuáles son las expectativas que esperan ellos del taller que van a tener. Después de eso, se reúnen en la sala y se da una charla. En este caso, la charla fue sobre insectos, ¿verdad? Que era el tema central. Ahí vamos, anatomía, filiología, clasificación. Y luego viene lo más bonito, salir al campo. A los niños les gusta mucho salir al campo. Y aquí utilizamos redes para capturar mariposas, como ven ustedes. Y es una técnica que pareciera sencilla, pero cuesta. Hay que aprender a coger a las mariposas porque la idea es capturarlas sin dañarlas, ¿verdad? Para observarlas y luego se sueltan. O si no, pues lo llevamos para la sala. Porque viene la otra técnica, que es enseñar a los niños, ¿verdad? A montar. Ahí vemos una compañera de personas ríos que fue una de las parataxonamas, ¿verdad? Toda la trabaja en la estación Viloja de Capitilla junto con su esposo, Calixto Moraga. Y ahí estábamos enseñándoles a los niños, ¿verdad? Cómo montar mariposas en las respectivas tablitas con sus cositas bien, bien, bien bonitas, ¿verdad? Ahí está Petrona ya en la actualidad. Ella siempre que vamos a elegir las educativas a este sector siempre nos ayuda con explicando la metamorfosis de las mariposas, ¿verdad? Y ellos siempre nos ayudan, igual que todos los parataxonomas en todas las estaciones, siempre están anuentes a ayudarlos. Esta es una actividad muy linda. Ahí sale Don Roger Blanco, que ahorita es el coordinador de investigación del ACG, pero esta actividad fue lo más linda porque es nocturna. Y entonces los niños se prepararon con sus botas, sus polainas, con unas botitas de cuero que les ponemos para evitar cualquier mordedor de serpiente, buen abrigo, pues es muy frío acá. Es un frío, son más de 700 metros, casi la falda de botán orcí, con sus linterna. Pero ya los compañeros se habían ido antes. Cuando empezamos a caminar, los niños decían, pero profe, se está quemando el bosque, porque se veía ahí arriba, se veía una luz. Nos íbamos acercando, más luz y más luz. Cuando llegamos arriba, ya a una cuestita, vimos una luz, pero impresionante. Creo que es esto, decían los niños, una luz en medio bosque. Y es que los compañeros parataxonomas ya habían preparado la escena. ¿Qué estábamos viendo? Una manta blanca, con dos baterías de carro, dos fluorescentes y una luz. Eso se llama las trampas de luz. Y cuando hay luz, pues imaginen ustedes lo que llegó. Los niños se quedaron como dos minutos que no podían hablar, porque era una cantidad, pero una cantidad de insectos, principalmente mariposas. Y después de la sombra, de ver tanto animal junto en una manta, se explicó el por qué, ¿verdad? Y utilizamos la técnica de poder colectarlos con vasitos para que no aprendieran a colectar insectos nocturnos. Luego de eso, igual nos fuimos a la estación y ahí, otra vez, aprendieron o finaron la técnica de montaje, ¿verdad? Sobre insectos, que era el tema principal. Aparte de ese tema, también la que está ahí, es una ejecutiva donde salíamos de día a colectar, pero en este caso colectábamos mariposas, o se llamábamos aves también. Y la niña que está ahí, que era hija de un compañero que era el curador, llevaba unas trampas para capturar ratones, pero nada más para capturar, para que las ideas que ellos vieran que existen varias herramientas que usan los investigadores para capturar organismos, para poder estudiarlos. Esa es la foto del grupo. El grupo que juega al primer taller de Bioders, y ya, lógicamente, después de 30 años, ya son todos unos muchachones, ¿verdad? De los que están de pie, el número 4, el número 4 es Don Duvalier. Don Duvalier trabaja actualmente como parataxónomo, trabaja con el doctor Jansen. Y el número 4, que están agachaditos, se llama Don Diego, ¿verdad? Y él, ahorita, va a hablar un poquito sobre el programa. Ahí tenemos a Duvalier, ya grande, trabajando como parataxónomo, ¿verdad? Tenemos otra foto aquí de él, con cámara, con compu, y todo lo que hace un parataxónomo aquí en el área de conservación Guanacaste. Este es Don Diego. Él tenía un mensaje para ustedes, pero no, no... Ok, Roberto, si gusta, cuando termina su presentación, le damos play al video para que le dé la idea. Ok. Ok, y después de este primer taller, como les dije anteriormente, fue consecutiva. Todos los años hicimos talleres. Entonces, vino el del 1991, 92, 93, 94, hasta llegar al 2005, que les voy a contar. Este lo hicimos en otra estación que tiene el parque, el área de conservación Guanacaste, que también está en el parque de Guanacaste, a las puras faldas del volcán Oroxí. Esta estación es importante porque en el 89 habían inaugurado la estación y hicieron un laboratorio muy grande y muy bonito para estudiar los insectos acuáticos como bioindicadores de aguas sanas, aguas enfermas. Entonces, aprovechamos que ahí estaban las instalaciones, ¿verdad? Y entonces le pusimos a ese taller el nombre de invertebrados basados en insectos y arañas. Ellos tenían que poder diferenciar los arthropos, ¿verdad? Y más que todas las arañas. Y el otro tema que iba paralelo a él era el manejo de los residuos, las 5 L's. En este caso, los enfocamos en el reciclaje, ¿verdad? Entonces, iban dos temas paralelos. El primer, este grupo, ¿ven la diferencia? De este grupito, ya aquí son 28 estudiantes. Vean qué interesante. El programa se ha ganado mucha confianza a través del tiempo y ya los papás, las mamás o los encargados legales ya dejan que las niñas vayan a estos talleres. Vean ahí, 28 estudiantes, 14 niñas y 14 niños. Qué bonito, ¿verdad? Ya estamos parejos. Hemos tenido talleres que van más niñas que niños. Es un dato interesante y a su época el programa se ha ganado, se ha ganado la confianza. En este taller, ya no eran tres escuelas como en el 1900, ya hay 20 escuelas de los ecosistemas más conocidos en el ACG, que es el bosque húmedo, tanto aquí por la Cruz Guanacaste como allá por la parte de Upala, todo lo que es bosque seco, ¿verdad? y participaron también escuelitas de la zona costera. Como les conté, me diera que dos temas paralelos. Uno, que era sobreinvertebrados, realmente de atropos, pero realmente insectos y arañas. Entonces, para eso fuimos a charlas, lógicamente, tenían especialistas, jugamos juegos de mesa, como ven ahí, el compañero Luando Ramos, explicándole a un niño. Caminatas, hicimos caminatas también de unas nocturnas, pero aquí nos enfocamos más que todo en arañas, que es encontrar diferentes tipos de arañas, pero lo más interesante es que buscamos diferentes tipos de telas, la tela araña. Son arañas que hacen tela, pero no todas son iguales, entonces la idea era ver esa relación entre la arañita y el tipo de tela. Encontramos bastante variedad de arañas, es un bosque bastante chupido y pudimos ver los diferentes tipos de telas que construyen estas y también la contraparte de las otras arañas que nos hacen tela, ¿verdad? Recolectamos algunos especímenes porque la idea era observarlos bien, ver la diferencia entre ellos visualmente, ¿verdad? Y las técnicas que utilizamos también para que ellos aprendieran a observar con lupas que pareciera fácil, pero a veces hay que aprender a manejar la lupa y lógicamente ya lo que hemos visto, macro, ¿verdad? Poder verlo en micro, en un estéreo o microscopio para que ahí se van a ver cosas que a cinto de vista nos vemos. Ahí en la foto del centro está Luz María Romero y ella era la coordinadora del programa en ese momento. Viene el otro tema paralelo que era la parte de las herres de todas, pero le damos una énfasis al reciclaje. Habíamos recogido un papel de un montón de lados, ¿verdad? En el parque de Santa Rosa, de casas, de escuelas y llevamos un montón de papel y ahí era de cortarlo. Volvemos niños de tres años corte y corte de papel, ahí va haciendo pedacitos para más facilidad. Habíamos comprado una licuadora industrial, entonces lo facilitó el licuado porque echamos un montón porque tenemos que hacer por lo menos cincuenta hojitas, ¿verdad? Como ven ustedes al comienzo lo ando vega ahí ayudándole a un niño para que pueda hacer el papelito, ¿verdad? Y pues con una esponja se seca y luego lo demás lo hace nuestro ray sol que es poniendo afuera para que seque porque fue en abril y en abril había bastante sol, ¿verdad? Entonces esa práctica fue muy bonita porque ellos aprendieron muy atractiva de hacer papel, reciclar, ¿verdad? De algo que supuestamente ya íbamos a votar. ¿Qué era la idea con esto? Y aquí unimos los dos, los dos factores. La idea era que ellos lo que han observado en arropos, insectos, arañas, lo llevaran a algo más especial que era dibujar técnica de acuarela o cualquier técnica o hacer lo que ellos quisieran, ¿verdad? Pudieron hacer también moldes para títeres con el papel que habíamos reciclado y salieron ellos, pudieron dibujar lo que quisieran, pintar lo que quisieran. Algunos hicieron, ¿verdad? Estamos viendo una parte de un paisaje, otros dibujaron un anfibio, dibujaron un insecto, pero la idea era que ellos lo que habían observado en el campo lo plasmaran ahí en ese papel que ellos mismos habían reciclado. Lo bonito que ellos mismos lo hicieron, ¿verdad? Después, para, porque cada uno tenía sus trabajitos, pero era bonito que todo el mundo lo viera, entonces hicimos un mural, como ven ahí en la foto, un mural bien lindo donde cada uno pegó con su nombre, ¿verdad? Ahí para que todos pasáramos a observar. Ahí estuvimos varias horas observando todos los dibujos, ¿verdad? Esto es muy importante para nosotros los educadores, porque así podamos saber el grado de comprensión que ellos se han captado durante estos tres días. Y para finalizar, tuvimos la idea de que como ellos eran estudiantes de diferentes escuelas, muy largas, ¿verdad? con una niña que es Lleva la Fortuna, y entonces la idea es que cada uno, cada uno se llevara un recuerdo de ese taller y un recuerdo de un compañero. Y ahora, ya es otro modo, ahora son teléfonos, un montón de cosas, pero en ese tiempo no había. Entonces, esa fue la iniciativa que cada uno se llevara un recuerdito, un recuerdito. Muchas gracias. Ese fue mi correo, esa es una foto de la estación Bloc de Capitilla, en un lugar muy frío, ¿verdad? neblina, lluvia, entonces, les agradezco mucho y cualquier preguntita estoy a la hora. Ok, muy bien, le pasamos un video corto. ¿Está bien? Ok, ocupamos que deje de presentar para para compartir un poco esta. Buenos días, mi nombre es Diego López, fui uno de los afortunados en participar en el grupo del PEP, Programa de Educación Biológica, en nuestra primera gira. fue a Estación Pitilla, esos tres días que fuimos fue algo grandioso, muy lindo, cosa que hasta la fecha aún todavía me encantaría volver a ir. Fue mi primera vez que pasé solo, digámoslo así con un grupo de compañeros, de alumnos, de estudiantes, de escuelas, primarias. Por cierto, la primera noche, bueno, desde el primer día que salimos a caminar, a andar en los senderos, salimos, fuimos de aquí en una safari, si no me equivoco, fue algo grandioso, convivir con la naturaleza es algo muy lindo, caminar en esos senderos, en ese bosque húmedo, bastante frío, hasta en ese entonces había hasta mucha negrina en las mañanas, en las noches cuando estábamos durmiendo en los camarotes era algo grandioso porque se compartía con los compañeros, con los compañeros que estábamos ahí, eran unas risas toda la noche, era algo muy muy divertido, en las mañanas nos levantábamos temprano, temprano, antes de la hora incluso, hay veces para salir a ver el amanecer, la neblina, es algo muy muy lindo, es muy divertido, aprendimos a montar, bueno, a cazar las mariposas, a montarlas, a disecarlas, para los estudios con perspectivos, insectos, es algo muy muy divertido, espero que lo disfruten aquellos que van por primera vez, gracias. Estamos, don Roberto. Muchas gracias, un saludo a don Marco Tulio González, que está conectado a un compañero del programa hace unos años. Bueno, vamos a ver si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta a lo que presentó don Roberto Vargas, pues esta es la oportunidad de hacerla, si no pasamos a la siguiente charla con don Rolando Ramos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros y amigos? Les habla Marco. Buenos días. Bien, gracias Marco. Saludos. Gusto en saludarlo. Igual, igual Gaby, placer escucharle, escuchar a don Roberto y a, bueno, y espero escuchar a ella, a Rosy, a Chino, más adelante, al van. No, más que todo, este, aquí, con sentimientos encontrados, la verdad, súper emocionado de ver, ahí vi una foto donde, donde don Chuty presentó, donde estaba ahí y me trajo muchos recuerdos y me siento orgulloso de haber formado parte de, de lo que es el equipo Pep, este, felicitarlos porque la verdad que, uff, la verdad que súper lindo, la verdad, y no, este, para todos los que no conocen mucho el programa, este, eso es una, es un buen momento para que, para que vean qué es lo que hace el programa, ¿verdad? Por, por la conservación y que, y que no, todo bien, este, súper emocionado, Gaby, este, un saludo a la distancia y aquí estoy, y pronto los irá a visitar. Gracias, Marco, un saludo a ustedes y a su familia. Bueno, hasta luego, chao. Igual más, gracias. Hasta luego. Rolando, tal vez se va preparando para su presentación, parece que ya no hay más intervenciones. Ok, buenos días. Así como pensaron mis compañeros, yo soy Rolando Ramos, es igual que el compañero Roberto, este, formamos parte de, del PEP, ¿verdad? Ya tenemos bastante tiempito de estar en estas labores. Ok, buenos días de nuevo. Un momentito. Un momentito. Ok, ahora sí, estamos. mi nombre, como les dije, Rolando Ramos, soy parte del equipo que trabaja en PEP y a mí me toca contarles en cuanto a las estrategias de mediación y rememorar un poco sobre talleres que hemos tenido a través de este tiempo. En primera instancia me toca hablar un poco sobre el taller de biodiversidad del 2007 que nos tocó visitar, bueno, trabajar en dos lugares distintos. Uno es el Parque Nacional Santa Rosa y el otro es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal. El tema como tal del taller era conociendo el mundo marino. En cuanto a este tema, bueno, habían varias actividades pero principalmente me toca reforzar un poco sobre los laboratorios. En este caso, para este año hicimos un laboratorio que lo llamamos Laboratorio La Vida Oculta en los Charcos del Bosque Seco. como estábamos trabajando en Santa Rosa parte del día y después en el Refugio de Vida Silvestre, pues, para conocer un poco sobre vida que hay debajo del agua, entonces, hicimos un pequeño análisis de charcos en el Bosque Seco. Entonces, en este caso, los laboratorios son estrategias como que nos sirven como apoyo visual. en este caso porque el elemento agua, ¿verdad?, y todo lo que hay debajo es un poco difícil de observar. Entonces, nosotros trabajamos por equipo que hemos conseguido a través del tiempo. En este caso, tenemos ahí una foto de un estudiante viendo en una gota de charco que había ahí y se podían ver ciertos microorganismos en movimiento y la herramienta era importante. Este apoyo visual es para también todo lo que estamos viendo con respecto al tema de trabajo. Esa tecnología en muchos centros educativos es casi que un acceso nulo, ¿verdad? Hay muchas escuelas públicas que no tienen este equipo. Algunas tendrán uno por ahí que tampoco su uso no es muy frecuente debido a que son muchos los estudiantes, ¿verdad? Igual nosotros tenemos la limitante. Aquí en esta mesa pueden ver que tenemos dos, tres compañeros ahí y una compañera compartiendo el uso de un microscopio. Entonces, pero igual es un material que lo usamos en las actividades. Los laboratorios no tienen que ser todo el día. El laboratorio es básicamente un periodo de una hora o un poquito más dependiendo del tema, ¿verdad? Porque es para apoyar los contenidos que hemos visto en clase. Acá me apoyo con una una fotografía de una mesa preparada para ese de otro taller ya de otra de otro año pero igual enfocado a un tema y lo que tenemos en esa mesa no son microscopios sino que son ya estereoscopios. Otro equipo que también nos ayuda a ver lo que queremos ampliarlo diez veces más para apreciar los detalles. Aquí tenemos otra foto de otro taller ese es el 2001 ahí estamos a través del estereoscopio viendo las partes de la flor y posiblemente en algunas ocasiones han podido también ver granitos de polen o organismos pequeños que andan en las flores ¿verdad? porque como las colectamos del día y las usamos para trabajar en la tarde a veces nos encontramos con sorpresa. ¿Qué nos permite esta herramienta? Bueno, descubrir un mundo oculto que está a nuestros ojos es difícil a veces ver cosas pequeñas porque nos enfocamos más en lo grande pero cuando llegamos a ver esas cosas pues nos quedamos asombrados ahí tenemos un estereoscopio también uno más moderno viendo ahí algunas cosas relacionadas con las pitallas en otras ocasiones también hemos podido hacer otro tipo de laboratorios aquí tenemos una foto de un taller que básicamente el laboratorio era un laboratorio sobre fuegos ahí tenemos en cada platito diferentes combustibles que cuando los encendemos dan diferentes tonos de luz ahí tenemos esa luz verde esmeralda ¿verdad? que se da por el combustible que se está quemando en el platito hay muchas formas de practicar de hacer laboratorios pero hay que coordinar el tiempo los contenidos que queremos desempeñar desarrollar en la clase también en algunos momentos hemos tenido talleres con algunos organ perdón laboratorios con algunos organismos en este caso reptiles ahí tenemos una mesa preparada con muestras biológicas tenemos los estereoscopios y por seguridad también siguiendo protocolos ¿verdad? nuestro programa como tiene ya bastantes años de trabajar con niños pues tenemos varios protocolos y dentro de ellos protocolos de seguridad ahí cada estudiante tiene su guante de látex y además ¿verdad? porque es importante llevarnos parte del conocimiento de nuestras casas hojas de trabajo en donde completamos información importante ¿verdad? no solo observar ver características sino también llevarnos ese conocimiento en nuestras casas esas hojitas normalmente son pegadas en cuadernos en guías de trabajo de campo que las usamos día con día en las giras otra parte que me tocó explicar un poco sobre este taller es que es uno ha sido de los únicos digamos talleres que hemos trabajado una experiencia vivencial que es el snorkel ¿verdad? andar observando peces debajo del agua en este caso fuimos a snorkelear a las islas muñecos los muñecos que eso está al frente del refugio nacional de vía silvestre Bahía Junquillal aquí el problema es que estamos hablando de grupos limitados porque en este caso debemos usar pangas ¿verdad? que nos lleven a la isla que está ahí al frente de las lanchas y este lógicamente que hay que seguir ciertos requerimientos protocolos de seguridad porque andar en el mar no es lo mismo que andar en la tierra ¿verdad? a veces hay problemas de náuseas hay gente que le tiene fobias al agua u otros impedimentos ahí tenemos las dos pangas y aquí tenemos una donde ya van los chicos van a montarse las pangas y ya cada uno lleva su chaleco y va la canasta con las patas de rana y por ahí también llevaban las mascarillas y los enorkel para poder observar lo que estaba ocurriendo debajo del agua cuando tenemos la oportunidad de hacer este tipo de actividad que es una experiencia realmente que marca la vida a veces en los chicos eso es una tenemos un mundo excepcional ¿verdad? el mar debajo del agua está siendo descubierto estamos descubriendo nuevos organismos y cuando llegamos a ese momento posiblemente a alguno le va a quedarse espinita por aprender más del mar aquí ya tenemos los chicos en el agua ahí va el compañero Marcos atrás cuando trabajaba con nosotros y los chicos ahí algunos andan aprendiendo a cómo usar el snorkel cómo respirar otros ya pueden ya posiblemente andar observando bajo el agua cada uno con su chaleco ¿verdad? para evitar cualquier inconveniente para este tipo de actividad si necesitamos en la medida de lo posible buscar colaboradores ¿verdad? colaboradores que nos permitan sufragar necesidades de lancha aquí en esta foto tenemos dos compañeros que nos colaboran que son muy buenos trabajos de campo son compañeros de la comunidad cuajiniquil que nos colaboran en esas actividades además en este taller conociendo el mundo marino se hizo un festival del último día un festival marino que tenía varios espacios de esparcimiento espacios para que los chicos en este caso tenemos tres compañeros ahí que están haciendo escultura en la arena están representando el desove de tortugas ahí tenemos cuatro tortugas con sus respectivos huevos ahí en la arena y esos espacios son importantes porque nos ayudan a despejar la mente nos ayudan a a refrescar la memoria para lo que sigue acá tenemos la foto de otro taller en este caso estaban haciéndose un partido ahí mixto ¿verdad? porque siempre vamos a eso que tantos hombres como mujeres pueden practicar las mismas actividades son importantes porque nos ayudan a compartir con los demás participantes claro tenemos que estar pendientes de la seguridad ¿verdad? de que no haya juego brusco o cualquier cosa que pueda interferir con el desarrollo de la actividad nos permite también cada actividad de estas hacer actividad física para que los chicos también se relajen pongan en movimiento su cuerpo suden un poco quemen energía y este hagamos un poco más esta vida activa y no tan sedentarios como este se está haciendo por el uso de mucho la tecnología acá tenemos esta es una foto del taller de ese del 2007 en donde una de esas actividades del festival bueno era ejemplificar una pirámide alimenticia ahí estaban tratando de formar la pirámide y divirtiéndose un poco esta foto que tengo aquí al fondo están todos los que participaron en ese momento ¿verdad? y cada uno lleva una camiseta del refugio nacional de vida silvestre Bahía Junquillal haciendo memoria un poco otra vez vamos al taller de biodiversidad del 2011 este nos lleva a ir a un lugar distinto ya no parte del área de conservación Guanacaste sino del parque nacional volcán arenal del área de conservación arenal Tempisque el tema aquí principalmente fue vulcanismo y biodiversidad del parque nacional y principalmente vamos a tocar acá el tema de la coordinación en este caso nosotros estamos yendo a otra área de conservación entonces hay que coordinar hay que coordinar no solo el transporte sino hospedaje atención ¿verdad? investigadores y todo lo demás con otra área de conservación como dijo mi compañero Roberto bueno hay que tenemos que dar una coordinación con las escuelas aquí tenemos una foto de una coordinación que se está haciendo con las escuelas en donde va cronograma actividades y todo lo demás relacionados a estas actividades de educación en cuanto a la coordinación con el área de conservación pues también tenemos que coordinar con el programa específico en este caso tenemos el programa de educación ambiental con el compañero Erick del volcán arenal que fue el que nos atendió en ese momento también tenemos que había que coordinar con otras instituciones relacionadas con el sector ahí tenemos a el científico Jorge Barquero que es de la red sismológica nacional que era especialista en vulcanismo entonces él nos llevó al recorrido del sector para hablar un poco sobre las coladas y la actividad del volcán arenal en algunos momentos también hay que coordinar con empreendedurismo con negocios locales aquí tenemos una emprendedora de la zona que le está explicando sobre el proyecto a los estudiantes y aquí también tenemos otro empreendedurismo que es una asociación apícola que se dedican a producir miel aquí en la zona de Liberia también hay que coordinar con esas personas para los detalles de la atención del grupo bueno esa es una foto de ese taller de biodiversidad 2011 es una de las caminatas nocturnas que hicimos ahí pudimos encontrar varias especies de ranas de los cuales los estudiantes tuvieron la dicha de ver y que andábamos con un investigador de especialistas en anfibios y reptiles esta es la foto grupal de todos los que participaron en ese taller muchísimas gracias cualquier pregunta o consulta por este medio o si no al correo también que está ahí en la primera diapositiva que está y muchísimas gracias rolando vamos a esperar un momentito para ver si alguien de la audiencia tiene preguntas y si no pasaríamos a presentar lo que me corresponde acerca de los talleres bueno al parecer no hay preguntas entonces paso a compartir mi presentación espero que me estén escuchando y que se vea bien la presentación como les dije anteriormente mi nombre es Gabriela Gutiérrez y actualmente coordino el programa de educación biológica ahí en la pantalla mi correo electrónico por aquello de que tengan alguna duda sobre las técnicas o metodologías que voy a presentar me corresponde presentar técnicas del taller de biodiversidad 2012 el tema de ese taller la herpetofauna del parque nacional santa rosa estudiamos en esa oportunidad entonces los reptiles y los anfibios con un especialista en el tema que es un colaborador excelente para el programa educación biológica y que lo podemos observar en esa fotografía de todo el grupo don david norman el señor que está agachadito con un bolsito azul él es don david y nos ha colaborado en muchos sentidos al programa de educación biológica agradecerle a él y a todos los investigadores que de una u otra forma nos han colaborado en estas actividades eduardo eduardo me va a colaborar este poniendo el videito de este niño que estudia estudió en la escuela pacífica garcía este y que nos cuenta acerca de la expectativa que él tiene del taller de biodiversidad 2012 entonces eduardo voy a dejar de presentar para que usted me me colabore con el video listo buenos días buenos días que tal cual es tu nombre jimmy javier martínez gutiérrez y jimmy de que escuela viene pacífica garcía de pacífica jimmy vos sabes que vamos a estudiar estos tres días anfibios y rectilio y que expectativas tiene que le gustaría ver durante el taller como que cuáles especies así que bueno y dígame una cosa jimmy de las giras que usted tuvo desde cuarto hasta sexto cual fue la que más le gustó y por qué y por qué le gustó pailas porque yo tengo la vida ok bueno jimmy pura vida hasta luego muchas gracias eduardo por ese apoyo que me acaba de brindar esa es la expectativa que tenía este niño que participó en ese taller 2012 continuando con con lo que es las metodologías de trabajo me toca presentar lo que corresponde a trabajo en grupos los objetivos para hacer un trabajo en grupo es promover valores promover un sentido de investigación un sentido de exposición y de análisis de un tema primeramente se conforman los grupos en este sentido para facilitar las cosas nosotros lo que hemos hecho por experiencia es que entregamos al inicio del taller un gafete y ese gafete está relacionado con un dibujo o una imagen que tiene que ver con el tema en este caso ustedes observan en la imagen fotografías de diferentes reptiles y anfibios que nos van a ayudar a formar cuatro grupos diferentes que van a estar trabajando durante todo el taller etcétera además de eso una vez que ya está conformado el grupo se les entregan los materiales convenientes para elaborar ya desarrollar el tema o ya sea que puedan sacar algún tipo de investigación de algún organismo que ellos estén estudiando en ese momento en grupo y que luego lo puedan exponer a sus compañeros en este caso es una guía que tiene que ver con las serpientes venenosas de Costa Rica entonces la hoja guía se le entregaba al grupo y ellos la desarrollaban siempre en todo momento debe existir en esta técnica de trabajo el apoyo de parte de las personas que estén liderando el proceso en este caso de parte de los educadores y educadoras del programa y también los especialistas en el tema que nos están apoyando en esos trabajos en grupo tienen un papel fundamental ellos no dejan de participar en los diferentes grupos se van rodando y van ayudándole a los estudiantes si ellos tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta para ellos que sea muy específica estos grupos se pueden desarrollar en diferentes sitios a veces nos toca trabajo en grupo en el caso de esta fotografía en un laboratorio o en el aula también es en el aula pero también tenemos trabajos en grupo en el campo si hacemos una caminata de trabajo en la mañana entonces esos mismos grupos que ya están formados si encontramos algo referente en este caso a reptiles y anfibios una charca digamos que tenga el canto de unas ranas entonces los estudiantes pues realizan diferentes actividades en grupo que ya están debidamente planificadas y con todo su material es muy importante también preparar el material muy anticipadamente y con tiempo para saber qué es lo que se necesita para ese trabajo en grupo también me corresponde explicar dos técnicas de trabajo del taller de biodiversidad 2013 el tema de este taller fue cambio climático causas consecuencias y posibles soluciones ahí podemos observar el grupo que participó en ese momento esta fotografía fue tomada camino a la estación biológica cacao una estación que ahorita está dedicada especialmente a la investigación en ese caso trasladamos el grupo allá tuvimos la experiencia de participar con otros compañeros de otras instituciones como por ejemplo doña Gladys Jiménez del Instituto Meteorológico Nacional don Pablo Camacho de la Fundación Aves Rapaces de Costa Rica igual un saludo cordial a ellos si nos están escuchando y este en ese caso nos trasladamos allá y los trabajos en grupo se hicieron allá correspondiendo al tema de cambio climático en este caso les voy a explicar un poco la actividad cada gesto cuenta es una actividad que se desarrolla durante los tres días de taller no es una actividad del inicio sino que todo durante todo el desarrollo del taller se desarrolla esta actividad tiene como objetivos fortalecer los valores compartidos del PEP establecer los lineamientos y directrices para el buen comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo del taller lograr un cambio de actitud positivo para implementar buenas prácticas a favor del ambiente ahí observamos una fotografía en donde se les está explicando desde el primer momento cada gesto cuenta y cuáles reglas son las que van a estar desarrollándose durante el taller y cuáles son las recomendaciones esto de las recomendaciones es muy importante y forma parte de cada gesto cuenta entonces se les explica a los estudiantes acerca de celulares y otros aparatos electrónicos esta actividad es muy importante definirla este porque generalmente estamos haciendo muchos trabajos en grupo ¿verdad? muchos trabajos con niños o con adolescentes o con adultos y dejar las reglas bien claras y recomendaciones bien claras pues es muy importante para que el taller sea todo un éxito entonces se les habla de la distribución del tiempo durante las charlas durante las giras de campo espacios de recreación durante los tiempos de comida y durante los tiempos de descanso por ser una actividad de tres días el taller necesitamos descansar ¿verdad? necesitamos que ellos comprendan que hay un tiempo para levantarse y hay un tiempo para acostarse en donde todos vamos a tener la oportunidad de descansar igual como hay muchas giras de campo y hay actividades en grupo necesitamos que estas recomendaciones queden bien claras para que el taller salga súper bien durante los tres días de extricción de cada gesto cuenta primero se forman los equipos de trabajo que ya les expliqué antes se les entrega el gafete además se les entrega un pañuelo de diferente color para cada equipo cada equipo tiene un educador guía que lo va en este caso la compañera Rocibel era la guía de este grupo y la compañera Melissa que nos estaba ayudando de comunicación nos estaba ayudando también en ese momento se nombra un niño líder del grupo se escoge un nombre para el equipo que generalmente está relacionado con el tema que estamos estudiando esto es súper emocionante para ellos porque interiorizan que forman parte de ese grupo y que entonces tienen que dar todo para el grupo para que el grupo quede bien durante los tres días de trabajo cada equipo es calificado por dos jueces de acuerdo a los criterios establecidos previamente y se los voy a mencionar un ejemplo más adelante la calificación se hace al final de las actividades del día ahí está el compañero Roberto como juez en esa oportunidad se toman en cuenta los criterios de evaluación porque se se califican cinco valores uno de los valores que se califican es el trabajo en equipo ahí ustedes pueden observar este los elementos que calificamos en ese caso innovación el otro que se califica es la creatividad y ahí vienen los elementos que se califican tomando en cuenta el uno como lo menos frecuente y el cinco lo más frecuente o sea lo que requerimos que este desarrolle el equipo de trabajo entonces estos criterios de evaluación están para cada uno de los valores de los cinco valores que se califican cada equipo según su comportamiento y a la calificación de los jueces se gana un banderín relacionado con el valor entonces si este el grupo sobresalió en el valor respeto ellos se ganarían este un banderín de color gris si sobresalió en amor por la naturaleza se ganarían un banderín de color verde y así sucesivamente son cinco valores los que se promueven cinco valores que se que se necesita que se desarrollen durante los días del taller ahí está una fotografía de niños que ya al final del día se ha calificado y se han ganado un banderín cada grupo a veces hay un grupo que se gana dos banderines a veces hay un grupo que se gana tres y habrá algunos que no se ganan ninguno entonces para el siguiente día pues ellos están con más emoción y más energía para ganarse los banderines vieras que es una es una buena estrategia de mediación para mantener el orden durante los tres días y para mantener las reglas bien claras y el comportamiento más adecuado a partir del 2017 se le cambia el nombre a esta actividad por el lema que identifica el programa de gestión ambiental del ACG también el ACG desarrolla procesos que no son no son propiamente el programa de educación biológica entonces este el programa de gestión ambiental tiene una campaña que se llama quiero dejar una huella verde y ese es el lema mis acciones cuentan para mantener un ambiente saludable entonces a partir del 2017 la actividad cada gesto cuenta se llama mis acciones cuentan para mantener un ambiente saludable así hemos ido evolucionando tanto con el nombre como con los banderines ahí ellos este cada subgrupo tiene un banderín que tiene el nombre de la campaña esto es para que interioricen toda la parte de gestión ambiental también que ahorren agua mientras estén ahí en el área silvestre protegida que apaguen las luces que el manejo de los residuos sea el adecuado etcétera este con esa parte termino lo de cada gesto cuenta la otra técnica fue la ruleta del cambio climático esa es una actividad de evaluación para saber qué conocimiento adquirieron durante los tres días del taller entonces pueden observar en la fotografía la ruleta la ruleta es una rueda ¿verdad? estaba enumerada del 1 al 15 porque se seleccionaron 15 retos para que los estudiantes este se dividieran en dos grupos ya no eran cuatro sino que se fusionaron dos y dos y ellos le daban vuelta la ruleta y por ejemplo si le salía el número uno este el reto era como se ve en la fotografía hacer el esfuerzo de jalar un mecate hacia ambos lados el equipo que ganara este se ganaba dos puntos este era más que todo para recreativo pero ya evaluativo esta otra si le daban vuelta la ruleta y sale la pregunta número 5 o el reto número 5 Simón dice y ahí tenían que buscar en los alrededores algún material u objeto relacionado con el cambio climático entonces esta era una actividad evaluativa este en ese caso eso es lo que yo les tenía que exponer espero que les haya gustado esas técnicas y si tienen quieren más información también están los informes de cada taller con cada una de las actividades descritas y con fotografías y con mucho gusto se lo podríamos hacer llegar si alguien está interesado en algún detalle más muchísimas gracias dejo de presentar para si hay alguna pregunta alguna duda con mucho gusto estoy para servirles y si no pues seguiría el compañero Albán con la siguiente charla y las siguientes técnicas Albán puede irse preparando ok hola buenos días mi nombre es Albán Jiménez yo igual que los demás compañeros trabajo en el programa de educación biológica en los últimos años y bueno yo quiero darles gracias por estar aquí presentes en este ciclo de charlas y me parece que son personas que entonces están interesadas en esta parte de alfabetización biológica de las personas que es muy muy importante en el desarrollo de una sociedad voy a intentar proyectar ahora ok espero que se vea bien vamos a ver vamos a ver si me confirman los compañeros si se ve bien ok perfecto entonces bueno esta actividad fue titulada memorias de los talleres de biodiversidad y vamos a extraer algunas estrategias de mediación también llamadas actividades y también llamadas técnicas que se utilizaron para dar a conocer la biodiversidad de estos estudiantes de primaria entonces vamos a dar inicio voy a hablar de dos talleres el vigésimo cuarto taller de biodiversidad ocurrió en el año 2014 entre las fechas del 23 y 25 de junio el nombre de este taller se llamó el refugio nacional de vida silvestre ostional y ocurrió en la educación de la playa ostional que eso es en el cantón de Santa Cruz de la provincia de Guanacaste dentro de la jurisdicción del área de conservación Tempisque en esta ocasión llevamos los estudiantes desde ACG hasta el área de conservación Tempisque en esta actividad participaron 33 estudiantes 15 eran niñas y 18 eran niños y venían de 17 diferentes centros educativos esta es una fotografía que tiene la memoria del taller o que es donde vienen los participantes y bueno podemos ver que hay algunos compañeros del área de conservación Tempisque y les agradecemos si nos están escuchando porque sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible realizar este taller también podemos ver en la foto que utilizamos tortugas marinas o utilizamos figuras de tortugas marinas hechas en cartón y pintadas a escala por el caso de que no llegáramos a ver las tortugas en el refugio o que no llegáramos a ver otra otra especie de tortuga marina porque la más común es la lora entonces hicimos las cuatro especies de tortugas que habitan en el Oceano Pacífico y ponen sus huevos en estas playas bueno en cuanto a las memorias del taller yo les quiero contar una memoria que yo tuve vamos a ver cuando se hace un taller de biodiversidad los estudiantes salen tres días de la casa y durante la noche uno comparte la habitación con algunos estudiantes esto fue el motivo de mantener el control y vigilancia bueno recuerdo haber estado en la mañana de uno de estos días del taller la madrugada y pasó alguien gritando por la calle hay flota hay flota y como activando un silbato entonces en ese momento yo desperté a los estudiantes y dije vamos a la playa y para nuestra sorpresa estaba ocurriendo una arribada y bueno esto fue una memoria que quedó en mi mente y fue algo bonito y una experiencia única y repetible para estos estudiantes poder ver las tortugas haciendo ese proceso biológico de animación ok es una memoria muy bonita vamos a pasar a ver algunas estrategias de mediación extraídas de esa actividad que duró tres días entonces una se llamó la cartera de conservación la cartera de proyectos de conservación de tortugas marinas esto tenía como objetivo valorar la importancia de los proyectos de conservación y de playas para las tortugas marinas además de dar a conocer organizaciones no gubernamentales relacionadas con la conservación de las tortugas marinas entonces vamos a ver cómo se desarrolló la actividad esta actividad se desarrolló dividiendo el equipo de estudiantes en cuatro subgrupos cada subgrupo con ayuda de un papel periódico y marcadores elaboraron una propuesta de un proyecto que contribuyera en este caso con el tema de la conservación de las tortugas marinas cada propuesta se presentó ante diferentes ONGs y ustedes podrían preguntar bueno quién eran esos ONGs o cuáles eran esas personas nosotros lo que hicimos fue disfrazarnos el equipo del personal del programa de educación biológica y montamos un plenario como si estuvieran ahí los representantes de diferentes organizaciones como por ejemplo WF o la OICN o por ejemplo Pretoma entre otras al final de la actividad este personal disfrazado de las ONGs hizo entrega simbólica de cheques y con esta forma se iban a financiar los proyectos de conservación entonces fue muy muy emotivo vamos a ver algunas fotos de cómo ocurrió esta actividad y cómo se desarrolló hubieron cuatro proyectos muy lindos y que salió de la mente de los estudiantes en este caso ellos iban este se llama monitoreo de la vida de una tortuga carey todos los estudiantes como hay un vacío de información en la biología de las tortugas de sus primeros 20 años no se sabe qué se hacen entonces ellos iban a inventar un robot para de esa forma seguir una tortuga carey para ver qué hacía esos 20 años y para poder conservarla mejor fue un proyecto muy interesante pero todos fueron igual de interesantes estos estudiantes también decidieron hacer una estrategia para educación basada como en el programa de educación biológica y enfocada en tortugas marinas este otro equipo de estudiantes ante la carencia de la tortuga baula que es una especie que estaban en sus poblaciones muy reducidas ellos decidieron hacer un vivero de tortuga baula y para los que no saben o para los que no saben que es un vivero de tortugas consiste en reculectar los huevos de la playa y ponerlos en un lugar seguro en la misma playa para evitar el saqueo o también la predación por perros entre otros organismos domésticos que no pertenecen a la playa y este otro proyecto que salió que es el último es la creación de una de un área marina de un área marina para proteger las tortugas y demás biodiversidad marina por ahí se ven en esta tarjeta que proponía un área de 8000 hectáreas entonces esta actividad fue muy bonita aquí hay más memorias de un educador disfrazado Roberto Vargas el que explicó la primera presentación él se llamaba en la actividad Robert Rooney pertenecía a la ONG WWF y estos fueron los cheques que se entregaron venían en plasticado si usted podía escribir el monto para donar a ese proyecto de conservación de tortugas marinas entonces una actividad muy emotiva voy a pasar a la segunda del taller esta es una estrategia de evaluación se llama rally de tortugas marinas y como objetivo pretende evaluar y reforzar en el estudiantado todos los conocimientos aprendidos durante los 3 días del taller usando 7 pruebas vamos a ver cómo se realizó primero se prepararon diferentes sitios en el refugio osteonal ahí habían distintas pruebas se presentaban de manera simultánea y los grupos de estudiantes iban caminando de un lugar a otro y iban resolviendo las pruebas bueno sí y vamos a ver qué más aquí bueno una persona pep estaba ahí controlando el desarrollo de la prueba y ahí decía si avanzaba o no avanzaba otra situación y el avance al final cuando ellos terminaban eso quedaba registrado en una rúbrica quedaba un resultado final para ver cuál equipo había ganado bueno una de las de las pruebas de este rally consistió en cavar el nido de una tortuga logra con todas las especificaciones de forma y profundidad entonces los estudiantes cuando llegaban al reto tenían que como ven en la fotografía tenían que ir subiendo la playa arrastrándose como si fuera una tortuga marina desde la zona baja pasando por la zona media hasta llegar a la zona alta de la playa ahí arriba de una manera consensuada entre todas las personas participantes del equipo cavaban el nido y debía tener la forma de una bota y además debía tener una profundidad para eso se apoyaron con una unidad de medida un metro un metro de madera al terminar los estudiantes se regresaban arrastrándose como lo hace la tortuga a la playa no tenían que tapar el nido porque la persona que iba a evaluar el reto tenía que ver la forma y la profundidad entonces eso fue una actividad además de otras como por ejemplo el dado de las tortugas marinas o como por ejemplo una historia natural incierta o matemáticas de las tortugas que ellos fueron haciendo durante el desarrollo del rally ok vamos a ver el segundo taller es el 25º el que yo voy a exponer eso ocurrió en el año 2015 y fue el 17 al 19 de junio este taller estaba bajo el nombre de brigadas forestales junior se desarrolló en los sectores Poco Sol y Santa Rosa en nuestra área de conservación Guanacaste un taller a nivel local y participaron 35 estudiantes del PEP 15 niñas 20 niños pertenecientes a 21 centros educativos esta es una fotografía de este taller de las personas que participaron y podemos ver bomberos forestales que son compañeros de nosotros y le damos las gracias porque sin el apoyo de estas personas el taller no hubiera sido posible ya que ellos tienen una gran cantidad de conocimientos en el tema de incendios y también tienen equipos que son muy llamativos para los estudiantes a la hora de enseñar este tema de brigadas y control de incendios en cuanto a las memorias lo que más me cautivó de este taller fue el uso de los equipos me imagino que a los estudiantes también les encantó mucho fue una oportunidad única e inigualable de sentir en sus manos herramientas que se utilizan para el combate de incendios y fue una manera vivencial muy importante para reducir esta problemática que tenemos en la provincia de incendios en cuanto a las actividades que se hicieron en este taller igual les traigo dos esta se llama Radio Pizote que es una actividad adaptada de un material educativo que se llama un incendio menos un bosque más es de Ojalá Comunicaciones y el objetivo era aprender las causas los efectos y la prevención de incendios forestales mediante una actividad dinámica y un simulacro de un programa de radio entonces si vemos la descripción de la actividad de Radio Pizote tuvimos que preparar como una cabina de radio o algo parecido en donde el estudiantado dividido en cuatro grupos iba ellos iban a desarrollar su programa de radio entonces cada grupo elabora un simulacro el programa de radio ellos asumen diferentes roles algunos estudiantes fueron locutores bomberas y bomberos forestales otros eran periodistas en el campo y cada programa de radio se presentó a los demás estudiantes a los demás grupos que eran parte de la población que participaba en el taller al final se hizo igual una rúbrica para analizar esto perdón déjenme leer dice el trabajo en equipo el orden los conocimientos utilizados entre otros fueron evaluados en una rúbrica así y los puntajes obtenidos sumaron a un puntaje final que fue el ejercicio de brigadas que es la última actividad que voy a explicar entonces este radioepisote el puntaje pasó a la otra actividad que voy a explicar aquí hay una fotografía hemos utilizado muchas veces cartón es una técnica que nos llama la atención es reutilizado y además pues lo hace llamativo a los estudiantes que se rescata esta actividad los estudiantes asumen el rol y exponen entonces es una actividad divertida y salen riéndose y para mí fue muy bonita además de poder ahí innovar en este sentido la última estrategia de mediación que voy a explicar el día de hoy es el ejercicio de movilización de brigadas esto es un ejercicio que ya se hace a nivel real con brigadas reales nada más que se adaptó para hacerlo con estudiantes de 12 años desde sexto grado en cuanto a los objetivos tuvimos fomentar en las brigadas participantes el trabajo en equipo por medio del juego sano y recreativo y competitivo además de evaluar las habilidades y el conocimiento adquirido durante el curso básico bombero forestal junior así se desarrolló utilizamos un sitio que ya teníamos previo o que ya estaba previo por los compañeros del programa de manejo del fuego en el sector poco sol y cada una de las cuatro brigadas que conformaba la población del taller realizó las mismas pruebas evaluaron conocimientos pero también hubieron pruebas físicas y el avance de cada ejercicio de movilización que hubo registrado igual en una rúbrica estas rúbricas son muy importantes a la hora de evaluar a los estudiantes tenerlas previamente y analizarlas bueno esto fue uno de los retos de este ejercicio de movilización de brigadas podemos ver compañeros del programa de manejo del fuego explicando cómo se recoge una manguera para apagar incendios entonces el reto era que ellos lo hicieran también solo una persona en las reglas dicen que solo una persona puede enrollar mientras que otra le va dando la ubicación para que se enrolle bien y se hacía simultáneo mientras podemos ver otra imagen donde va otro estudiante recogiendo también la manguera bueno básicamente esos eran un pequeño extracto porque el tiempo es corto de las actividades que hemos hecho en dos talleres si alguien estaría interesado en saber algo más ahí está mi correo o pueden ahorita mismo hacerme alguna pregunta con respecto a estos talleres estamos a la orden entonces voy a dejar de presentar para continuar con el ciclo de presentaciones ok gracias vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta vamos a ver un momentito ¿me escuchan? ok 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 aquí aquí todo uno desde Luz Mariano Romero hola Luz ¿cómo estás? bueno creo que sí trabajamos con hongos en algún momento pero no recuerdo exactamente en qué taller habíamos hecho una feria gastronómica con diferentes organismos de diferentes reinos en este caso utilizamos el alga nori que pertenece a lo que antes conocíamos como el reino protista y también quesos ¿verdad? que representan a lo que antes conocíamos como el reino monera y entonces sí lo hemos hecho pero creo que en un taller de biodiversidad no sé si le respondí la pregunta Luz María Alván también si tuvimos la oportunidad de hacer un taller si es Luz María Romero la ex compañera del programa muchísimas gracias Luz por estar acá con nosotros soy María José perdón ok María José si hemos hecho un taller de biodiversidad enfocado en reinos biológicos entonces pues ahí vimos los tipos de reinos ¿verdad? el reino fungi y se le dio énfasis en este caso a ese reino reino animal reino vegetal de todos los reinos los tres días estuvimos concentrados en ese taller este igual este que menciona Alván sí fue en una gira educativa y este y sí salió bien interesante hacer esa prueba de que algunos hongos son comestibles ¿verdad? pero si en la clase de reinos también se tocan mucho lo que es la parte de hongos ok sí tal vez como para aclarar un poco yo no he estado en toda la historia del programa tengo los últimos años de programas que he estado en el programa entonces tal vez los compañeros que estuvieron más antes ellos sí en ese taller de reinos biológicos yo no participé y entonces de esa forma pues no tengo ese conocimiento pero gracias por hacer la pregunta hay espacio para una pregunta más y si no le damos el pase gracias a mi compañera Rosibel ok creo que Rosy entonces puede conectarse gracias alban muy bien excelente presentación esta iniciativa programa de educación biológica es bueno que se logre multiplicar en otros lugares del mundo y también Costa Rica entonces bueno muchas gracias por haberme brindado este espacio voy a desconectar mi cámara y mi micrófono y para seguir aquí en línea hasta luego vamos a ver vamos a esperar un momentito que la compañera Rosy acerce la presentación muchísimas gracias a todos por haberse mantenido en estas presentaciones Rosy no la estamos escuchando todavía vamos a ver Rosy usted tiene su teléfono su micrófono activado Rosy creo que tiene que activar su micrófono lo estoy viendo desactivado Rosy aún veo desactivado su micrófono hola ahora sí me ven sí Rosy adelante ok me están viendo en la pantalla chicos hola sí sí Rosy te ves bien ahora inicia a presentar ok voy con la con la con la charla estamos ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí 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 lo escuchamos buenos días buenos días mi nombre mi nombre es Rosy mi nombre es Rosy Rosy soy educadora biológica del programa de educación biológica igual que mis compañeros como ustedes pueden notar desde que se iniciaron en los talleres de biodiversidad se han venido contando la historia y se han venido también analizando y compartiendo ciertas medidas experiencias en la en la estrategia de mediación de cada uno de los talleres en este caso pues ya yo me remonto al 2016 donde yo voy a contar también unas técnicas que se utilizaron de mediación en este en este caso en el taller en este taller de biodiversidad fue en el 2016 el tema fue técnica de monitoreo de mamífero se realizó en el parque nacional Santa Rosa y el objetivo de este taller en ese en ese entonces era capacitar a los estudiantes seleccionados con diferentes técnicas de monitoreo ambiental de mamíferos de Costa Rica también que ellos obtuvieran la oportunidad de conocer identificar algunos mamíferos aprendieron diferentes técnicas que utilizaron los investigadores que en este verdad técnicas recientes este quiero ahondar aquí un poquito que gracias a a la a la este relación que nosotros tenemos con los biólogos con los investigadores científicos del área pues tenemos ese gran apoyo en todo momento también era fomentar los buenos valores hacia el ser humano y la naturaleza rossi disculpe si nos salimos con la presentación que no está en pantalla en este momento no se está viendo eduardo no 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 la están viendo no aquí desde la plataforma de MIT me voy a salir voy a volver a meter ok no no simplemente darte presentar ahora desde la plataforma de MIT ahí aprieto aquí me voy a la a la chanda ok ahí la ven no no rossi todavía no no ok me voy para acá este compartir ahora sí ya parece que ya ok ya puedo ir a la charla perfecto ahí se observa no todavía no se observa eduardo sí adelante ok entonces como les comentaba que gracias a los invitados y a los investigadores pues nosotros tenemos este gran apoyo de esos científicos que están llevando a cabo investigaciones tanto en el área de conservación guanacaste como en otros proyectos entonces una de las estrategias de mediación que se utilizó para estos talleres con estos niños fueron caminatas en busca de rastros instalaciones de cámaras trampa técnica de monitoreo de jaguar murciélagos y ratones y también charlas en esta oportunidad tuvimos 40 niños participando de las diferentes comunidades como le hemos mencionado si ustedes ven también la cantidad de niños ha ido aumentando año con año empezamos cuando nuestro compañero eran 18 niños o 15 niños pero conforme el programa fue creciendo tuvimos más población entonces ya es una cantidad muy considerable que se quiere con estos talleres con este taller en esta oportunidad era que los niños conocieran que tuvieran un aprendizaje que vivieran momentos mágicos y únicos para que ellos lograran esa empatía con la naturaleza y así llegar a valorar y amar toda esa biodiversidad que íbamos estar estudiando durante esos días cómo se logró toda esa taller cómo se desarrolló para que llegaran ellos a conocer y tener esa empatía y valorar los niños y las niñas recibieron información en el campo de parte de los investigadores en ese caso como era el rastreo de jaguar junto con el doctor Eduardo Carrillo y también con el doctor Montalvo y otras investigadoras bajamos hasta playa Narango siempre lo hacemos en situ en el lugar correcto tomando todas las medidas y respeto a las recomendaciones que nos dan los investigadores los científicos en ese momento en esa oportunidad pues llegaron niñas estuvieron con telemetría también fuimos a buscar un lugar increíble en ese lugar bueno que está muy oculto donde hay un comedero de los jaguares donde hay un montón de caparazones de tortugas los niños pudieron vivenciar estos procesos que se viven ahí y hablar un poco de la depredación también se buscaron rastros a través de las excretas y ya con especialistas y tomando todas las medidas los niños tuvieron la oportunidad de identificar por medio de la excreta cuál especie era la también conocieron técnicas de monitoreo murciélago con una compañera una gran amiga que es de de y junto también con un compañero tuvieron también esa oportunidad de salir en la noche a captar este a capturar con red de niebla murciélago y también los sonidos de los este murciélagos después de esas experiencias vividas para nosotros también es muy importante de que es poder evaluar esos aprendizajes de caminata de días nocturnas levantarse de madrugada acostarse tarde charla y todo de alguna manera nosotros tenemos que ver a dónde les llegó el mensaje si ellos aprendieron si ellos comprendieron ese mensaje esa información que se les mandó en ese momento entonces a través de afiches en tela ellos pudieron hacer expresiones manuales y en esta oportunidad pintaron problemáticas y acciones positivas entonces los niños muy creativos y trabajando en equipo en grupo ellos confeccionaron un gran afiche en tela donde pudieron plasmar su sentimiento hacia la problemática que viven todos esos organismos también a través de dramatizaciones el otro grupo presentó esta técnica que fueron ataques de felinos en finca ganadero de las comunidades después aquí es donde yo me voy a enfrascar un poquito que es el uso de la tecnología ya los niños si antes bueno no estaban los teléfonos celulares no habían las cámaras y ahora como eso es universal todos los niños andan cámaras fotográficas y todos la tecnología ellos están inmersos entonces ¿por qué no sacarle provecho a esa parte tecnológica? en esta oportunidad hubo otro grupo que se encargó de hacer un video cortos y esos videos cortos el objetivo era resaltar aquellos momentos importantes vividos en el taller el equipo le facilitó una cámara GoPro una cámara fotográfica y ellos se encargaron de ir captando esos momentos únicos únicos para ellos poderlo presentar a los demás grupos entonces fue algo lindísimo liderado por un compañero compañero biólogo él fue orientado y lo más lindo también que ese video que ellos captaron estos niños captaron fue subido a las redes sociales del área de conservación Guanacaste entonces ahí está ese video ¿verdad? esto es una técnica de aprovechamiento de tecnología sabemos aprovechar otra experiencia de mediación o estrategia de mediación es esta actividad que se llama el museo del futuro el museo del futuro es una actividad muy linda de reflexión de reflexión porque es a través del tiempo ¿verdad? entonces esa actividad es interactiva con los demás este de demás niños o también personas adultas como los investigadores que estuvieron en esta oportunidad se hace una una recreación de un museo de historia natural pero a futuro a futuro y nos vamos a trasladar 100 años 100 años después ¿verdad? entonces y el objetivo de esta de esta actividad era de reflexión y análisis sobre la problemática y la falta de sensibilidad del ser del ser humano en nuestro planeta y que y qué podría pasar de aquí a 100 años si no cambiamos nuestra actitud entonces si ustedes ven en esta diapositiva hay una niña que es la guía es la guía como un museo como si cuando usted va a un museo siempre hay una persona que está en la entrada que vende el piquete que está guiando y adentro del laboratorio nosotros pusimos cinco mesas con cinco muestras biológicas teníamos un jaguar teníamos un venado teníamos un delfín una danta un caparazón de tortuga marina todas estas estas muestras biológicas son muestras que fueron encontradas dentro del área silvestre muertos animales o en carretera esas muestras llevan todo un proceso nosotros los educadores nos encargamos de valorar esas muestras si está en buen estado todavía y procedemos a llevarle a cabo un proceso de descomposición de enterrarla de esperar que pase todo ese proceso natural para después agarrar todos esos esqueletos podemos decir y lleva todo un proceso dentro del equipo tenemos una persona que es muy buena para armar que es Albán Albán es una persona muy creativa y se ha encargado de restaurar y de armar algunos esqueletos que tenemos ahí entonces es una linda manera de entrar a a reflexionar ¿verdad? este también el ser humano durante su historia y eso lo cuentan los chiquitos ahí durante el recorrido durante su historia en la tierra no aprendió a convivir con los demás seres vivos por ejemplo se habla de las quemas de la cacería de la forestación contaminación y la degradación por la invasión de territorio entonces todo eso eso los niños van interactuando en esta actividad los niños tienen sus celulares y hay un niño o una niña que están escondidos por cierto lugar y están con un micrófono y están con sonido que cuando pasan visitantes por el museo del futuro y van viendo la muestra inclusive hasta simularon como botoncito donde ellos apretaban y el niño escondido y con la grabadora de su teléfono sonaban hacían los sonidos de los animales entonces creemos que es una actividad muy linda para sensibilizar y también para evaluar verdad a los niños esta es la generación 2016 es un grupo bastante grande fueron 40 niños aquí hacen falta todavía los facilitadores que fueron bastante personas que colaboraron con nosotros ahora les voy a hablar de otra estrategia de mediación que es el taller de biodiversidad el taller de biodiversidad del 2017 fue sobre aves del área de conservación de guaracaste y en este caso era capacitar a los estudiantes en el tema de aves del bosque tropical seco también algo era volviendo con la tecnología a capacitarlos también en fotografía y hacer un concurso de fotografía este ahí también tuvimos grandes facilitadores invitados increíbles ellos siempre están anuente y gracias a ellos los talleres de biodiversidad han sido todo un éxito y queremos agradecerles a todos a todos los que han estado porque sin esos conocimientos y esas investigaciones científicas como transmitírselas a los niños ¿verdad? tuvimos charlas y técnicas de monitoreo de las aves de la CG y un uso correcto de binoculares recomendación para una buena fotografía y las experiencias una experiencia muy linda que es de fotografía en este caso ya los niños están en el campo con el científico con el investigador con el biólogo Pablo Camacho donde él está dando toda una etapa inductiva hacia el buen uso de los binoculares cómo se deben de usar cómo se debe de de captar mejor la imagen ¿verdad? también tenemos aquí una compañera bióloga del área María Marta Chavarría que nos mostró técnicas para una buena fotografía tomando como ejemplo el grupo que ella organiza hay un grupo en la comunidad costera de Coajiniquil que ella lo lidera que se llama Trogones estos niños se encargan de andar fotografiando aves y es una manera de monitoreo comunitario muy pero muy interesante entonces ella estaba explicando guiando ciertas recomendaciones a los niños para que su fotografía fuera increíble ¿verdad? para el concurso aquí está también la compañera Melissa Espinosa que nos apoya en la parte de comunicación y ella ahí está usando ya lo que es las redes sociales cómo se deben de utilizar el fomentar el buen uso de los dispositivos o herramientas de interactivas en el taller es muy importante sabemos que hay cámara fotográfica hay tablet o tabletas y tenemos también el canal de YouTube de la CEPI entonces esto cómo hacer que el niño utilice esta herramienta para hacer arte y que sean creativos a través de una buena fotografía explorar el entorno son momentos únicos y repetibles en su vida motivar a la reflexión y el uso también del sentido de la vista aquí en esta fotografía son procesos que se dan dentro de los ecosistemas del área de conservación de la Caste como pueden ver la BOA se está creando un cervatillo entonces son momentos procesos que el niño tiene la oportunidad si anda las cámaras de sus teléfonos ellos pueden captarlas entonces nosotros como educadores siempre le damos la regla de buen uso solamente se utiliza en casos especiales en el momento de las giras o también en el taller esto ya es en las giras de campo ya ellos salen a captar los momentos únicos como pueden ver todos los niños andan sus teléfonos celulares con sus cámaras sacando fotos en estos momentos ellos se reconectan y ayudan a guardar esos recuerdos esos procesos vean en un murciélago haciendo un experimento el compañero Albán haciendo con un murciélago y la flor de jícaro para ver la polinización y están los niños si ustedes ven los niños siempre están con celulares siempre están grabando entonces el mensaje son llevados para sus casas para sus comunidades y ellos los guardan con mucho cariño los niños amantables todas esas herramientas de ahora que lo usan los niños hay que saberlos conducir hay que saberlos orientar para que sean bien utilizados entonces en todas las en todas las giras ellos andan esas herramientas que hay que darle un buen aprovechamiento y orientarlos a ellos momento con investigadores ellos andan hay un investigador de un momento a otro y les empieza a explicar cuando vemos que todos están con sus celulares entonces quiere decir que es una herramienta muy muy fácil de manejar para ellos ahora estos chicos de ahora nacen con ese chip de tecnología increíble ¿verdad? entonces ya para el concurso de fotografía que en ese momento hicimos tuvimos varios conceptos para evaluar ¿verdad? captando la mejor imagen para el concurso se evaluó el impacto visual la calidad de imagen creatividad iluminación la temática y también la historia natural porque si ellos captaban alguna imagen en el concurso tenían que explicar sobre esto estas fueron las fotografías que fueron compartidas por ellos y fueron subidas al Facebook de la CG para conseguir votos se invitó a la gente seguidora de las redes sociales de la CG para que votaran bueno pudieron captar uno un mosquero pirata atropellado dentro del área de silvestre protegida también otro grupo encontró una linda larva en esta oportunidad tuvimos la oportunidad el grupo tuvo la oportunidad de conseguir la ayuda para la identificación del doctor Daniel Jansen que eso fue una gran ayuda y fue también una emoción para los niños también captaron un nido de un colibrí también un gavilán chapulinero ¿cuál fue la ganadora? la larva mariposa cometa esa fue la que tuvo mayor votos en las redes sociales de la CG este fue el grupo de 2017 fueron divirtieron aprendieron caminatas de huellas de todo aprendieron ¿verdad? entonces yo creo que esta esta experiencia fueron muy linda para ellos esta niña que está acá se llama El Salazar la contacté hace una semana bueno nos fuimos nosotros tenemos una base de datos con todos los alumnos que han pasado en los talleres de biodiversidad de la contacté y esta chica nos hizo un video Anet ahora actualmente está en el colegio de la cruz y vamos a escucharla hola mi nombre es Anet Salazar y fui estudiante de la escuela de los niños en la cultura de la casta participé en el taller de biodiversidad en el año 2017 y actualmente estoy cruzando el noveno año en el curso de la bilingüe de la casta participé en las giras de la CG desde tercer grado hasta sexto grado y la verdad es que me encantaban demasiado por lo mismo intenté siempre ser muy participativa y por eso me dio la oportunidad de participar en la gira de tres días y ese año fue en el Parque Nacional Santa Rosa el tema fue aves del bosque tropical seco y bueno nos enseñaron muchísimas cosas sobre aves y las diferencias que hay entre ellas y las diferentes cosas que hay entre ellas la parte que me gustó el componente fue la competencia de fotografía que hicieron nos dieron la segunda cámara profesional y se trataba de buscar un organismo para fotografiar lamentablemente mi grupo no ganó pero la experiencia fue muy importante le agradezco muchísimo a CG que dejaron participar en su programa y bueno como podrán ver esa niña ahora está en el colegio y siempre recuerda tiene buenos sentimientos y entonces quiere decir que nuestro lema se aplica porque lo que de niño y niña se aprende de adulto no se olvida entonces esta fue mi presentación más que todo las herramientas tecnológicas muchas gracias ahí está mi mi correo este si desean alguna consulta y muchas gracias si tienen alguna pregunta con mucho gusto si no le damos el paso si no hay preguntas le damos el paso a nuestro compañero Eduardo Eduardo ok ok vamos a continuar entonces muchísimas gracias Rosy excelente ya estamos compartiendo pantalla nada más necesito confirmación si se ve la presentación ok mientras tanto bueno tuvimos ahí algunos problemitas pero ya estamos de vuelta bueno mi nombre es Eduardo Artavia y estoy laborando en el programa de educación biológica desde el año 2018 para hacer el cierre vamos a hablar de los últimos dos talleres que se han realizado en el programa de educación biológica en 2018 y 2019 empezando con el taller del 2018 formando niños y niñas resilientes ante las amenazas de la biodiversidad entonces para dar inicio primero vamos a explicar brevemente qué es la resiliencia cuando se presentó o se pensó en el taller se pensó en resiliencia desde el punto de vista ecológico como ese sentido o esa posibilidad que tienen los ecosistemas de resistir las amenazas por ejemplo las del ser humano o ante eventos naturales por ejemplo para poder resistir la degradación cuando nosotros hablamos de formar niños y niñas resilientes es que bueno ellos conozcan los procesos biológicos y que ellos tomen sus propias decisiones para seguir viviendo en un mundo cambiante verdad vamos a ver aquí tenemos a los participantes del taller del año 2018 entre los chicos y chicas que nos que fueron al taller en ese año algunos de los investigadores como Laura como David Norman algunos voluntarios como Gina bueno fueron parte de las personas que estuvieron presentes en ese taller y propiamente con el taller yo voy a hablar acerca de lo que son las experiencias vivenciales como estrategia con una técnica que se llama la caminata en realidad nosotros utilizamos caminatas durante las giras educativas normalmente pero también hacemos caminatas en los talleres en este caso una caminata nocturna el taller igual que todos los talleres fueron muy interesantes nosotros este año ese año de 2018 trabajamos con 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 arañas con anfibios con reptiles y con murciélagos entonces lo que hicimos fue dividir el grupo en cuatro subgrupos para poder ir a hacer las caminatas cada grupo iba con una persona adulta a cargo más otro adulto en supervisión y bueno se realizaron las caminatas por una hora el taller se realizó en el sector Santa Rosa nosotros nos dirigimos en los en los senderos de uso público para poder hacer las caminatas tanto de observación como de colecta de organismos ahorita vamos a hablar de eso y esta técnica se complementó con la exposición después de la caminata y los resultados se compartieron por las redes sociales para hacer un tipo de concurso también entonces dentro de las caminatas nocturnas se hacen como decía antes observación y colecta de organismos organismos sería solamente uno para poder hacer las caminatas se necesita llevar todas las medidas de seguridad sobre todo en este caso que es en la noche entonces hay que llevar los focos hay que llevar en este caso bota de hule que sirve para la parte de la lluvia pero también para protección de los pies siempre la persona educadora tiene que ir adelante viendo cualquier evento cualquier situación y y bueno no es solamente caminar sino que los chicos y las chicas llevan un documento que tienen que ir llenando que tiene que ver con la historia natural que tiene que ver con los nombres de las especies para poder recolectar la información entonces una vez que se hace la caminata de cada grupo en esta técnica se hace como un plenario final de exposición en donde cada grupo puede exponer tiene la oportunidad de exponer y los demás grupos observan y después hacen sus preguntas ¿verdad? Tengo un videito por aquí tengo que dejar de compartir por un momento para poder pasarme al videito en el video vamos a ver uno de los ejemplos vamos a ver le damos tiempo uno de los ejemplos de exposición que fue compartido a través de las redes de facebook este cuando se compartió se hizo una pregrabación de del video y después los chicos y las chicas pudieron verlo y pudieron este además de hacer verse en pantalla hubo una votación ok nosotros somos del equipo verde estamos en el taller violencia 2018 ayer nos tocó ir a buscar anfibios que en total encontramos 5 especies que fueron la rana lechosa la rana oveja la rana túngara y el sapo gigante y también el sapo amarillo que hoy nuestra compañera nos va a explicar un poco más sobre bueno mi nombre es Katie Fabiana Cortés Corea vengo de la escuela Santa Cecilia y hoy les voy a hablar un poco sobre el sapo amarillo el sapo amarillo tiene las glándulas parótidas más grandes que los párpados se pueden las hembras se pueden caracterizar porque se encuentran de color café y rojovino estos comen insectos como la mariposa y el carabajo estos se implan cuando se sienten acechados por ejemplo cuando se se lo trata de comer una culebra ellos se implan para no poder tragárselos y bueno aquí podemos ver un poco de las especies el sapo amarillo y las dos especies de hembras con dos colores de hembras muchas gracias espero que voten por nosotros y que nos ayuden ok 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 entonces vamos a pasar de nuevo a la presentación ese fue el primer videito la presentación de este video tenía una resolución un poquito baja ahí las disculpas del caso pero bueno la idea con este con este video era que ellos dieran que presentaran al público los conocimientos adquiridos durante la caminata y eso es la parte de de la presentación de la técnica del 2018 vamos con el taller del 2019 este se trató del servicio ecosistémico polinización que fue el taller número 29 en el año 2019 este este taller igual que todo súper interesante tuvo la la novedad de que pudimos ir a las comunidades la idea era cuando hablamos del servicio ecosistémico polinización que los las personas participantes pudieran ver como el área de conservación perdón el área protegida actúa como un sitio que protege a todos esos polinizadores que después van a las comunidades vecinas a polinizar y ayudar con los sistemas productivos aquí está la foto de las personas participantes entre los chicos y las chicas algunos de los investigadores por ahí está Michelle bueno voluntarios también con Sofía también y algunos compañeros también del programa con respecto a este taller voy a exponer acerca del juego de roles esto del juego de roles no es como el juego de simulación el juego de simulación es más como Suiza o como quedó como estos otros juegos cortos el juego de roles es más como ir salir a ver la realidad y después representarla ponerse en el papel de entonces en este caso salimos de del área silvestre protegida para hacer visitas por ejemplo en la comunidad de Curuande en la comunidad de Agua Fría donde pudimos observar algunos proyectos entonces igual hicimos las visitas a las comunidades pero había subgrupos cada subgrupo estaba a cargo de una persona adulta y después de esa visita específica se hizo una feria de productos de la polinización que es más o menos como las ferias de emprendedurismo que se hacen en algunas partes después se generó un comercial como si se estuviera presentando un comercial de un producto en televisión que eso bueno los chicos y las chicas tuvieron que idear cómo hacerlo ¿verdad? esto es parte de la feria cuando se realizaron las visitas por ejemplo aquí tenemos la finca a los coyotes finca a los coyotes perdón en donde se hizo un laboratorio en la plantación de pitaya de la finca a los coyotes ahí se les explicó a los chicos y las chicas todo cómo iba a estar elaborándose el trabajo de campo ellos pudieron experimentar entrar en la plantación pudieron ver cuáles eran los polinizadores que iban a llegar se colocaron redes de niebla para capturar murciélagos se les explicó de las polillas ellos pudieron hacer un mini laboratorio de campo también pudieron observar parte de esto y por supuesto que pudieron consumir productos elaborados a base de pitaya y en la otra imagen se puede ver a las personas participantes del taller cuando están observando haciendo observaciones de una colmena el interior de una colmena de forma segura en la comunidad de agua fría entonces ellos pudieron ver no solamente cómo funciona una colmena sino los productos que se derivan a partir de estas abejas súper interesante y así lo mismo con colibríes lo mismo con otros grupos de polinizadores la organización de la feria bueno se hizo la feria en el sector Santa Rosa cada grupo tenía su stand y una vez que ya estaban listos se llamaron a funcionarios personas a los colegas a las personas que estuvieran en el sector Santa Rosa los productos fueron elaborados por los chicos y las chicas ayudados por los educadores bueno por todo el equipo en realidad del programa de educación y al final ellos pudieron dar degustación pero también explicar a cualquier persona que llegara ahí quién había sido el polinizador de ese producto en específico tenemos un video antes de concluir acerca de la promoción vamos a pasarnos al video ok el video se trata de los video comerciales que se crearon durante este evento fue bastante interesante ver cómo los chicos y las chicas a esa edad tienen la posibilidad de idear cómo exponer un producto espero que se pueda ver aquí en pantalla hoy venimos a ofrecerles degustaciones como por ejemplo el plátano que es polinizado por los murciélagos y que está servido en un plato de guacal que también es polinizado por los murciélagos las degustaciones son gratis no falten mmm qué rica miel de agua fría miel de gatita vengan a comer pero con un costo prepara los flores y el vegano con flores miren miren vamos a ver aquellos chicos vamos vamos a ver que están comiendo y que están comiendo estamos comiendo pitaya y que es una pitaya la pitaya es un fruto rojo que proviene de un cactus que en la noche esta produce una flor que después llega una polilla a tomar néctar y sin quererla la poliniza para que después en la mañana la flor muera y de ahí después de unos días nazca una pequeña fruta entonces si no hay polilla no hay pitaya lamentablemente no ya que la polilla poliniza el 60% de una flor los colibrí son algunos de los polinizadores más importantes para algunas plantas los colibrí se han adaptado para polinizar algunas plantas por ejemplo el aguado el platanillo el ayote el jocote el balano el limón las helicones y la sábila ¡Adiós! ¡Nos vamos a adelantar! Ok, ok eso es esos fueron los ejemplos de los biocomerciales entonces igual hubo todo un concurso ya para para hacer el cierre este ok vamos a terminar compartiendo la pantalla por aquí lo primero que quería decir es bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de la de la plataforma por aquí está el el contacto si algún tiene alguna pregunta extra a la presentación también hay espacio para alguna pregunta antes de concluir con respecto a la presentación ok ok si no hay preguntas entonces agradecer a todos los colegas a Rosibel al van al van a Gabi a Rolando a Roberto y a Melisa que nos acompañan desde a Melisa que nos acompaña desde desde Pocosol perdón con la transmisión desde Facebook entonces a todo el equipo del del PEP que ha hecho posible los talleres de biodiversidad a todos los talleres desde que iniciaron verdad agradecimiento especial por supuesto a los choferes que sin ellos es imposible poder llevar esto a cabo también de mi parte una gran experiencia participar acá tanto en este evento como en el en el programa la verdad es que estoy encantado gracias por acompañarnos por aquí por el Facebook y eso es todo no sé si algún otro compañero quisiera dejar algún mensaje corto final para los compañeros del programa y a Melisa que nos ayuda con la parte de comunicación también nos quedamos al final de la presentación y se les agradece a todas las personas que ingresaron no sé tan raciones así Gracias. Gracias. Bueno, excelente también. Muchas gracias a las personas por sus mensajes en el chat. Gracias. Gracias. Gracias.